Warzone Mobile es actualmente el juego más desinstalado de la Play Store en el mundo. Pero, ¿qué hace a este shooter ser tan malo? Bueno, hoy me di a la tarea de leer agustamente en el baño las reseñas negativas de las personas para determinar qué es lo que está pasando con este juego y por qué es tan guiado. Así que empecemos con las reseñas negativas. Warzone Mobile... Yo quiero mucho mafioso. Aterrizando directo al punto, la expectativa es algo que termina matando ilusiones. Y un ejemplo es esta reseña que recalca lo emocionados que estamos en ese primer Call of Duty Next cuando salió la Activision y el aná nos jala del pelo y nos dice Wey, ¿ves este juego? Pues, bueno, ahora lo tendrás en Mobile. Y procede a aventarnos este hermoso trailer. Y como destaca nuestro buen Dominicue, definitivamente fue más emocionante imaginarnos cómo iba a ser que lo que terminó siendo. Que de hecho, algo importante para juzgar un juego desgraciada o agraciadamente no importa si es en móviles o en consolas, son los gráficos. Porque sabes que si un juego se ve así, no va a ser muy divertida la experiencia. Y aunque a veces es diferente, realmente casi siempre suele ser la decisión entre seguir jugando payaso, esponja, horror, abuelita, miedo o jugar Terraria. Y definitivamente esto pasó con Warzone Mobile porque la Play Store está llena de comentarios bastante despectivos respecto a los gráficos. Como este que literalmente nos dice que hasta Free Fire Week se ve mejor. Y yo pensé que se había expirado de la que dejó sin nariz al Voldemort, pero no. De hecho, actualmente la experiencia para un jugador promedio de móvil, o sea, hablando de un teléfono gama media, pues tenemos algo así. Sí, y compararlo con Free Fire termina doliendo porque, no hombre, literalmente comparas una compañía multimillonaria con varios títulos con una que apenas salió Free Fire, güey, se volvió un éxito. Y, 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 sí, se ven casi parecidos. Y la solución a este problema pudo ser bastante obvia. Porque, güey, si tú tienes algo que funciona, nomás lo tomas y lo vuelves a usar. Digo, hasta parece primero de primaria. Es más, Activision. Güey, ¿lo acabas de hacer con el mod en Warfare 3, no ma? Y es que un usuario de la Play Store nos da la idea que el desarrollar Warzone Mobile era fácil. Porque pudieron darle Ctrl-C, Ctrl-V al motor de Cod Mobile, enmascararlo un poquito, actualizar mecánicas y listo. Warzone Mobile. De hecho, hasta lo estuvieron haciendo cuando añadieron cosas como el armero al Codcito. Pero, güey, hay que ser sinceros. Esto no pasó porque Tencent Games no quisiera, porque sabemos que les encanta el dinero, sino que verdaderamente pasó porque de entre los dos, Activision le gustaba más y decidió hacer un producto propio para que cada mínima ganancia fuera para él. Pero no le salió, güey. Aunque, si te digo que sí intentaron evitar que gráficamente no fuese un purifier, ya que algo que no sabía del juego y descubrí gracias a leer reseñas negativas en la Play Store, como esta, es que Warzone Mobile aplica una tecnología de última generación, la cual le permite mejorar la calidad gráfica conforme vas jugando al juego. O sea, el modelo de ejemplo sería que en tu primera partida se vea como, no sé, güey, Free Fire, pero mueres y aún con todo y el dolor de hígado que te deja esto, en la segunda partida ya se ve como Bloodstrike. Y así sigues y sigues y sigues, preguntándote si es el emparejamiento o de verdad sos tan malo, hasta que después de 10 partidas se termina viendo como si fuese Cyberpunk. Pero no funcionó. Ya que este mismo comentario nos dice que él ya le metió bastantes horas y se ve igual. Y de hecho, el que diga bastantes horas, güey, es un milagro, porque la razón principal por la que estamos respondiendo por qué lo odias tanto, mientras leemos reseñas negativas y no subiendo mi amena opinión del juego, es porque el juego es un horno. Pero banda, estoy dispuesto a meter mi teléfono en ese horno si llegamos a los dos mil likes en este video, ya que así tendrás aquí en el canal lo que verdaderamente puede ser Warzone Mobile. Y mientras tanto, yo probablemente tenga una ausencia de teléfono, ya que volviendo a este horno, el juego está repleto de calor. Y no precisamente por las reseñas, que también, debido a que Warzone Mobile causa que el teléfono se sobrecaliente. Tanto que me gustaría empezar con un comentario que me dio mucha risa, que es que este juego es tan realista, que si tienes una granada incendiaria, se incendia el teléfono. Ya que móviles de gama alta, media y obviamente baja, registran un alto nivel de temperatura al jugarlo. Y bueno, digamos que no es normal, porque esos mismos móviles de gama alta pueden correr el gotcito en alto sin problemas. Y cualquiera que sepa algo básico de juego sabe que sí o sí es por la optimización. Y es que el juego está hecho con las patas, wey. De hecho, como curiosidad acojonante, pero sin el pero. Muchos móviles es que eran compatibles, pero dejaron de serlo, lo que indica que la cosa iba un poquito mal. Y esto aunque verdaderamente fue una decepción, wey. La verdad es que como dice esta reseña, ya nos lo veríamos venir, porque no, hombre. Verdaderamente el juego cumple con ser un Warzone, pero para móviles. Y no en el buen sentido, porque como sabemos, a Activision con qué trabajo se le da sacar juegos en consola, ya que todos recordarán cómo se pone Warzone cuando sale temporada nueva. Ahora imagínate en teléfono. Y esto de la optimización podríamos decir que está arruinando todo el juego, porque como lo dice este señor, afecta directamente a la movilidad. Porque, no, hombre, aparte de que se está confirmando que lo que tenemos en el teléfono no es el Warzone actual, sino el Warzone 2, donde sabemos que muy, muy, muy bonito y alabado por el fandom no fue. También, como dice aquí, la optimización hace que por momentos el juego se siente como si sacas a pasear a la abuelita y los persigui el perro gracias a los bajones de FPS. Y también esto afecta en el mapa y la inmersión del jugador. Porque digo, aunque verdaderamente yo no me esperaba un auge gráfico, y no me duele verlo así, porque hay juegos buenos que no se ven tan bien en teléfono, afecta a la hora de jugar. Porque, como dice aquí, los enemigos a cierta distancia es que no parecen enemigos, wey, sino que literalmente son una mancha. Y sí, los bugs también hicieron aparición especial, porque todos sabemos que Warzone no es Warzone, sin uno, pesar un montón, y dos, que por cada bug que reparan, hay otros tres esperando arruinar tu partida. Y este mismo señor nos menciona lo bugueado que está el sonido y lo bugueada que está la tienda, y cómo no puedes ni lutear a veces porque no se ve nada. Sumando también varios comentarios, y me incluyo en ellos, diciendo que el juego se cierra cada ratito. Ejemplo, comienzas a instalar las cosas, se cierra. Estás jugando una partida, se cierra. Le vas a comprar a... Ah, no, 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 porque les encanta el dinero. Pero, wey, verdaderamente Activision no se está quedando de brazos cruzados, porque hoy, sábado 23, que es cuando estoy escribiendo este guión, lanzaron una actualización, intentando reparar todos esos problemas. Y después de actualizarla, estaba listo para cancelar esto y hacer una buena reseña del juego. A menos que no haya servido de nada, y como muchos dicen en Twitter, en vez de arreglarlo, lo empeoraron. Eso sí, la experiencia Warzone en este momento va a andar 10 de 10. Y mira, podría aquí pasármela dos horas destacando cada problema que tiene el juego, como por ejemplo, que jugadores de táctil los están metiendo con los de control, y ya te imaginarás la coja. Pero, hay dos cosas que se mantienen en estas reseñas, y una, nos ayudará a encontrar por qué odias tanto en este momento el juego, y la otra, verdaderamente no es algo malo. Y es que sí, la optimización es lo que está opacando este lanzamiento, pero verdaderamente este juego está siendo tan odiado y criticado, porque entre tantas cosas que Activision ha hecho mal, esperábamos que esta fuese algo bueno, ya que llevamos años en la decadencia de la compañía, donde por más cosas que saquen, siempre tienen un pero. Y claramente esto no es culpa de los jugadores, wey, sino de la empresa. Y Warzone Mobile, wey, solo fue la gota que derramó el vaso, y desató la merecida o la de hate. Ya que, ¿a poco no duele ver cómo destrozan esa memoria de estos juegos que tanto hemos amado? Pero aunque es triste, sí, me preocupa bastante, porque conociendo Activision y lo que pasó con Warzone Caldera, verdaderamente puede que tarden mucho, mucho tiempo en arreglar esto, y me preocupa más, porque al tener ese lanzamiento tan tormentoso, me repito, conociendo Activision, me aterra que para volver a ganar esa atención de los jugadores que están perdiendo justo ahora, apliquen la que aplicó con Warzone 2 y cierren Warzone 1. O sea, traducción, me da miedo que cierren Code Mobile por esto, aunque hay una luz al final del túnel, ya que la segunda constante que sigue y sigue apareciendo en las miles de reseñas que leí para hacer este video y lo que he experimentado son esas reseñas de gente que ha podido disfrutarlo, porque sí, el juego tiene una chispa de esperanza, aunque quizá como ha pasado con otros lanzamientos no solo de teléfono, sino de juegos de consola, quizá para poder descubrir el verdadero potencial del juego, y aunque sea una constante muy triste y decepcionante en la industria, quizá solo nos queda esperar. Así que banda, suscríbanse porque en cuanto pueda jugar más de dos horas seguidas a esto sin que explote, tendrán el video definitivo de Warzone Mobile. Pero de momento, ¿por qué no recuerdas un poquito cómo eran los Call of Duty que salían bastante bien desde su lanzamiento?